En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda. Creo que de por sí hay dos cuestiones aquí que son muy importantes. La primera es el lugar donde se realiza, la segunda es el tema que nos convoca. En lo que tiene que ver con el tema que nos convoca, a 10 años del derrumbe de un modelo, ya de por sí nos plantea una cuestión ambigua que es respecto de qué vamos a hablar. Porque en realidad podemos ver por lo menos tres lecturas. La primera hace referencia a la idea del modelo, es decir, básicamente asociado a la idea del neoliberalismo y de alguna manera nos da una perspectiva de mediano plazo que se extiende en dos posibilidades. La primera es la continuidad del proceso que se impulsa a partir de la dictadura militar en términos económicos y que va a encontrar un punto de inflexión en el 2001-2002 con la caída de la Rúa y la transición posterior. Pero también hay un proceso que tiene un alcance un poco más largo y que tiene que ver con las políticas implementadas por los sectores dominantes de nuestro país a partir de 1955 en sentido de la destrucción de los derechos, de los avances, de las conquistas alcanzadas durante los gobiernos del peronismo clásico y fundamentalmente los intentos de destruir los derechos de los trabajadores y garantizar la concentración de la riqueza y la transferencia de recursos hacia el exterior. Por esta razón no tenemos que olvidarnos en el análisis puntual de las causas que llegan a la caída de la Rúa el intento de destruir la legislación laboral y los casos de corrupción que se dispararon en el Senado Nacional en torno a esto. Y en este sentido yo creo que en esta perspectiva de largo plazo aparece una mirada que en el corto plazo puede resultar engañosa porque si uno mira las imágenes televisivas de la época va a ver que la clase media juega un papel significativo en el estallido del conflicto pero no en todo lo que viene a ver con el proceso de lucha que se venía dando desde mucho tiempo atrás y que se va a consolidar a partir también de este punto de inflexión. Por esta razón creo que fundamentalmente acá en las jornadas de este punto de inflexión hace hincapié en la capacidad de lucha de los sectores trabajadores de nuestro país y básicamente que han sido los únicos capaces de poner un dique de contención a los intentos de expansión ilimitado del capital en nuestro país y a escala regional. Entonces esta primera mirada es una mirada que nos muestra de alguna manera la idea de que el punto de inflexión no es un punto de inflexión a la gestión de De la Rúa, sino que es un punto de inflexión a las pretensiones de exclusión social, de pauperización, de constitución del trabajo basura, fundamentalmente de la entrega, de esta idea de las relaciones carnales, este papel vergonzante para nuestro país, por parte de una dirigencia oligárquica que nunca había tenido empacho en presentar posiciones vergonzantes. Recordemos por ejemplo esta idea que presenta el vicepresidente Roca en el contexto de la firma del tratado Roca-Ransiman donde señala que la Argentina es la joya más preciada de su majestad, de la corona de su majestad. Entonces efectivamente vemos aquí una cuestión y es el hecho de la desvalorización de lo nacional, fundamentalmente esta idea de que el cosmopolitismo de alguna manera se asociaba a la modernidad, se asociaba a lo políticamente correcto, a lo que debía ser dicho, a lo que debía ser hecho, y básicamente la falta de respeto respecto de lo que tenía que ver con los derechos de las grandes mayorías que se habían consolidado durante el peronismo. Por esta razón entonces creo que es importante las jornadas que nos convocan porque implican un proceso de cambio drástico en nuestro país. Respecto del segundo punto, tiene que ver con el relato concreto de lo que ocurrió durante esas jornadas y para la visión puntual de ese relato, bueno, nada mejor que las fotografías admirables que están tanto en esta compilación como que proviene la muestra, como también el raconto que hizo recién el expositor anterior respecto de puntualmente los distintos procesos de crisis que se fueron dando, por eso me eximo de hablar de esto. Y fundamentalmente me voy a preocupar por la tercera dimensión, que es la que tiene que ver con la idea del análisis en perspectiva, es decir, fundamentalmente, de alguna manera, ya que me invitaron como historiador, entonces tratar de dar algún tipo de sentido, de construir un relato a partir de este proceso. En los últimos días hemos tenido un debate muy importante respecto de la creación del Instituto Dorrego. Y el Instituto Dorrego, de alguna manera, yo creo que está marcando algo y acá es donde yo lo relaciono con el lugar en que estamos desarrollando este evento. Básicamente, cuando se crea el Estado Nacional en nuestro país, quienes crean el Estado Nacional tenían dos ocupaciones predominantes. Una eran periodistas y dos eran historiadores. Y este no es un dato menor, porque efectivamente la prensa evidentemente era concebida de alguna manera como el canal esencial para imponer determinadas ideas, una determinada explicación de la realidad, una justificación de lo que se hacía y lo que no se hacía, a través de la concentración oligopólica en pocas manos. Y básicamente ahí surge la Nación, la prensa, la tribuna, los grandes periódicos que expresaron los intereses de sectores concentrados del capital en nuestro país a mediados del siglo XIX. Básicamente surge la idea de que el Estado debe garantizar la tarea de la prensa, siempre y cuando la tarea de la prensa esté en concordancia con la opinión de los mercados. Y básicamente, como ese liberalismo reiteradamente recurrió al ahogo financiero, a las legislaciones, al racionamiento del papel, incluso a la censura directa, apelando a causas vinculadas con potenciales tradiciones al Estado y demás, como para silenciar los discursos alternativos. Y lo segundo es básicamente la condición de historiadores, porque fíjense que en realidad en el modelo escolar que se impone en nuestro país, se impone un cierto relato de nuestra sociedad, un relato donde efectivamente determinados sectores son los que naturalmente están asociados con la Argentina, son los que naturalmente deben ejercer el liderazgo en nuestro país, son los que saben cómo deben hacerse las cosas. Y esto tiene evidentemente una connotación de clase, y esto evidentemente tiene también la idea de que en esta sociedad, determinados sectores deben ser asociados con la Nación. Hay una institución característica que es el Ejército, que es el que ha construido la Nación, y hay una oligarquía agroexportadora, que es básicamente aquella que naturalmente, por la fuerza de los hechos, por un mandato histórico, es la que está encargada de llevar adelante los destinos de la Nación. Evidentemente, en una perspectiva de largo plazo, nosotros podemos ver que las explicaciones sobre el pasado no han cambiado demasiado o se ha hecho todo lo posible para que no cambiaran. Por esta razón, los próceres siguen siendo los mismos, los relatos siguen siendo los mismos. Básicamente, efectivamente, vemos que nosotros tenemos un relato histórico, una explicación del pasado de nuestro país que está asociado directamente con los intereses de esta oligarquía agroexportadora. Tenemos un relato que es oligárquico, que es autoritario, que justifica el dominio social por parte de una minoría determinada, que asocia a la Argentina como país agroexportador, naturalmente. Básicamente, nos da un lugar marginal, subordinado, dependiente, que es el lugar que esa oligarquía imaginó, con, además, un determinado modelo en términos de participación política, excluyente, básicamente, un cierto modelo notabilar, donde el prestigio social juega un papel determinante, y además, a ciertos sectores les asigna el derecho de intervenir en determinados momentos cuando los intereses de la nación están en juego, supuestamente, a través de golpes de Estado, a través de la imposición de políticas autoritarias, de conspiraciones, golpes de mercado, etc. Efectivamente, ha hecho mucho ruido la creación de este Instituto Dorrego, y no por lo que sea el Instituto en sí, que por sí es loable, es importante que existan voces alternativas, sino porque la creación del Instituto Dorrego lo que está marcando es una señal de peligro. La señal de peligro es que se puedan ir generando en nuestra sociedad explicaciones alternativas en clave popular, en clave nacional, en clave pluralista, en clave democrática, respecto de nuestro pasado. Imaginar nuestro pasado no a partir de los cánones y de los criterios que fueron impuestos por el liberalismo a lo largo del tiempo, sino imaginarlos en una clave nacional y popular, donde efectivamente el sujeto de la historia pasaría a ser otro, que no serían las élites, sino que serían las mayorías, y donde básicamente este papel marginal, subordinado, agroexportador, dependiente de nuestro país, podría cambiarse por un relato diferenciado. Si nosotros queremos aspirar a construir un país industrializado, donde efectivamente podamos combatir definitivamente la pobreza, por ejemplo, la exclusión social, en lo cual hemos hecho muchos avances en los últimos años, naturalmente necesitamos un relato de la historia, una explicación que sea diferente. Y es por este motivo que uno advierte que en los grandes multimedia no ocupa un lugar protagónico en estos días los relatos sobre el 19 y 20 de diciembre. Y en realidad no lo explica por qué el 19 y 20 de diciembre lo que implica es la derrota de un modelo asociado a estos grandes multimedia. Yo recuerdo cuando se hicieron los primeros análisis contemporáneos años a los sucesos se trataba de ver qué tipo de relevancia histórica iba a tener, cómo sería explicado por la historia en el futuro ese evento. Algunos planteaban o se preguntaban si el 19 y 20 de diciembre podía ser asociado con el 17 de octubre. Otros planteaban si era simplemente un evento más, algo parecido a la semana trágica de 1919. Y en realidad yo creo que ahí hay un punto esencial. Yo creo que efectivamente estamos muy cerca de ese proceso para saber si es tan importante como el 17 de octubre. Pero sí sabemos que ha sido de alguna manera la instancia el punto de inflexión que permitió parir una transformación drástica en lo que tiene que ver con la construcción de la Argentina contemporánea. ¿Por qué? Porque básicamente hay una gran diferencia entre el 19 y 20 de diciembre y el 17 de octubre. El 17 de octubre se moviliza más o menos espontáneamente la población en reclamo de algo que sabe que es. Sabe que quiere a un líder al cual asocia con un conjunto de demandas y de alguna manera en la reinstalación de ese líder ve comprometido su futuro. El 19 y 20 de diciembre la población sabe lo que no quiere y lo que no quiere es lo que se expresa en el que se vayan todos. Lo que no quiere es la destrucción de las leyes de las leyes de empleo la instalación de las leyes de contrato basura la entrega del patrimonio nacional las relaciones carnales un país puesto de rodillas respecto del exterior el endeudamiento permanente no quiere más pizza con champagne no quiere presidentes aburridos ni viejitas que son buenas abuelas pero que no pueden gestionar. El 19 y 20 de diciembre nos muestra un punto de inflexión en la historia de un pueblo que está en términos beberianos en un estado de disponibilidad pero que no tiene un líder y efectivamente aquellos que hacen el relato contemporáneo del 19 y 20 de diciembre no podían imaginar quién iba a ser el líder que surge de ese momento y yo creo que ahí está el punto clave en el cual nosotros tendríamos que revalorizar este momento porque efectivamente el pueblo tenía un montón de expectativas sabía lo que no quería no sabía cómo implementarlo pero el pueblo se dio cuenta de una cosa fíjense que el neoliberalismo se aplicó entre otras cosas no sólo por la presión de los mercados por los políticos corruptos o por lo que fuera sino básicamente por la desmovilización popular la desmovilización popular que se intentó en nuestro país desde la revolución libertadora tratando de prohibir al peronismo a través de la represión a través del asesinato del crimen de las violaciones de las apropiaciones ilegales a partir de lo que fue la política de volver atrás de marcha atrás en las cuestiones fundamentales de los derechos humanos que había implementado Alfonsín en los primeros años de gobierno finalmente convirtiéndose los decretos de obediencia de vida y punto final en los grandes desmovilizadores la gran decepción que experimenta nuestra sociedad a partir de esto y vamos a ver que en un determinado momento la sociedad descubre que tiene que poner un límite tiene que poner un límite a esto a la entrega a la humillación a la vergüenza a la exclusión el problema es que no sabe cómo canalizarlo y yo creo que ahí es donde nosotros podemos terminar de construir el relato en perspectiva porque ahora tenemos muchas más cartas que las que teníamos en ese momento evidentemente vemos que el 19 y 20 de diciembre podía haber terminado en cualquier cosa porque los procesos históricos no están escritos pero terminan con el alumbramiento de un líder y yo creo que este es el punto fundamental un líder que de alguna manera canaliza las expectativas sociales que de alguna manera empieza progresivamente a través de un modo de acción esencialmente pragmático guiado por algunas ideas claves que tienen que ver como restituir al Estado su papel de garante social de expresión de representante del conjunto de la sociedad y no de pequeños grupos coincido con el expositor anterior no es que el Estado estuvo ausente en los años 90 estuvo demasiado presente estuvo presente tanto para garantizar la explotación la corrupción la concentración de la riqueza como para garantizar el disciplinamiento y la exclusión social la destrucción de las políticas sociales no fue un Estado ausente fue un Estado protagónico pero fue un instrumento de determinados sectores y básicamente lo que vamos a ver aquí es que a partir de este evento este punto de inflexión efectivamente el Estado se va a consolidar se va a consolidar con un programa nacional y popular y a partir de ahí el relato más lo conocemos lo conocemos a partir de las distintas realizaciones de los logros que hemos alcanzado desendeudamiento disminución de la exclusión social recuperación del empleo crecimiento inédito en nuestro país de la economía en el largo plazo lo que no se había visto ni siquiera en los tiempos siempre recordado por los medios de la oligarquía de la Argentina dorada para los oligarcas efectivamente y vamos a ver que naturalmente aquí está el punto del desafío que tenemos hoy el desafío que tenemos hoy me parece que tiene que ver por un lado con seguir con esta tarea con seguir construyendo en términos de construir una sociedad más igualitaria con menor exclusión social hemos hecho avances significativos en muchos terrenos pero creo que nos quedan dos uno es el terreno de la prensa otro es el terreno de la historia en cuanto al terreno de la prensa vemos la capacidad de resistencia que tienen estas corporaciones a partir de una justicia que en buena medida ha sido heredada de la dictadura militar con jueces que actúan a través de la promiscuidad a través del cohecho a través de la complicidad impidiendo que exista en nuestro país una comunicación naturalmente pluralista y democrática tal como dispone la ley de medios que es una herramienta que no tenemos que cansarnos de destacar en cuanto a la admiración que genera a nivel internacional más allá de las empresas o las asociaciones libres de periodismo y por el otro lado de la historia y yo creo que acá es donde entra a tallar el instituto de Orrego y lo que implica en sí no solo el instituto lo que implica animarse a pensar el pasado la Argentina desde el presente en relación a revisar el pasado y fundamentalmente ¿por qué? porque revisar el pasado de alguna manera implica sentar las bases de donde se va a imaginar el futuro y por esta razón creo que esta es la otra gran deuda que tenemos y por esto me parece que se ha generado tanto revuelo porque efectivamente yo creo que de alguna manera las fotos nos impactan nos impactan respecto de un momento nos sobrecogen pero también nos hace falta el relato histórico es decir la interpretación ¿cómo entendemos esto? y ¿cómo ese 19 y 20 de diciembre legitiman el punto de partida para un proyecto de transformación drástico de nuestra sociedad nuestra Argentina no es la misma que en ese momento y yo creo que acá cuando hace unos días el pueblo se expresó y el 54% marcó un rumbo lo hacía con una clara conciencia respecto de esos 10 años transcurridos básicamente la memoria popular la memoria colectiva es mucho más firme de los que a muchos les gustaría suponer o que a muchos les gustaría que fuera por esta razón me parece que estamos todavía muy cerca para saber si esto ha sido otro 17 de octubre en términos históricos pero si evidentemente creo que 17 de octubre además tiene una connotación determinada pero me parece que en términos fundacionales acá se juega un papel determinante porque básicamente lo que marca es un reencausamiento ahora para esto hace falta otra cosa que es complementar esto con lo que ha sido naturalmente el lugar donde han tendido sus redadas sus conspiraciones los sectores oligárquicos que ha sido la prensa por esta razón es tan importante la gran ley de la democracia es la ley de medios y esto creo que más que nunca en este lugar es importante tenerlo en cuenta y la otra cuestión es que es necesario es fundamental construir relatos históricos en clave nacional y popular y fundamentalmente porque de este modo creo que legitimamos en el pasado nuestras pretensiones hacer en el futuro muchas gracias